Es que por no obedecer las palabras del Señor, es que no obedecer las palabras del Señor, hermanos. Es que cuando acogro decir Dios, de verdad, cuando acogro decir Dios. Yo quisiera ser un cantante, yo quisiera ser un predicador, yo quisiera ser un evangelista, yo quisiera ser un orador, oro por los enfermos. Voy a pedir consejo a mi pastor, voy a obedecer a mi papá, a mi mamá. Josua complica un ministerio, hijos obedecer al Señor. ¿Están conmigo? Para que te vaya bien, que sea larga vida. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado también. ¿Qué es lo que me gusta? Si, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que te gusta? mal chavé lo orgullo mata lo orgullo más tiene que ser así que tal que tal que todo el chico que llegan a la base a ver el chico que llegarse no sé si hago un chico y repetir es que yo con el mal Tengo estudios, tengo preparativos. El orgullo mata. Tengo una mano, no hayas. También que hubiera que hacer tu vida. Los Reporteros tienen el orgullo de tu vida y cuando se ven. Se vení a pensar que te llaman. Pero las piernas bastante, la sangre te llaman y nos hace que te llaman. Si te llaman. Tengo lo que a mí, es algo alguien que me llaman. Hijos, obedece al Señor, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 10. Primero de Pedro, capítulo 3. Verso 10 yonza. Mainti miinik. Avesri arirqaq miinik. Kuyap kash. Tampela ural kichilal. Irikawaxa kistin namaal. Irikawaxa kistin namaal. Irikawaxi la waqla. Kytilal kichaiyezele. Irikawaxa kichilala. ¡Suscríbete al canal! que conoce 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 ¡Vaya! ¡Vaya! Es que se va a enseñar a Tebas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 palabras del señor hermanos amados en el señor arrebaros y dios será que van a invitar el que será domingo y su amada esposa que será miguel gregorio que van a invitar su mamá que va a orar la mejor con felicitaciones que a la chero mamá la chera albighés no lo que a la chanabrazo que su amada esposa o que no ral La imagen de la cama Es que lucho me parece que voy a jugar La imagen de la cama Mi amor, te quiero, te amo, te adoro Cuando te pones la hija La imagen de la cama La imagen de la cama ¡Un abrazo! Muy bien. ¡Un abrazo! 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 ¿Puedo ver el momento? No me olvides que no te vayas ¿Puedo ver el momento? ¿Puedo ver el momento? Hoy es el momento Ahora que vi a su lado ¿Has de hecho más felicidad que te vayas? ¿No te vayas? ¿Puedo ver el momento? ¿Puedo ver el momento? ¿Puedo ver el hermanito? ¿Puedo ver el momento? Por medio de los videos Te van a felicitar Como en Estados Unidos Por medio de animaciones Por medio de una, dos, tres palabras Que van a animar Y con eso Con estas dos, tres palabras Que Dios que te lo bendecir, venga a seguir adelante, venga a orar en la Ucheghiz. Esto se llama animación. Y digo que esta vez, FM de Zacapulas, que me gustan las potencias de la emisora. ¡Felicitaciones a los hermanos! Es que cumpleaños, Miguel, 21 años, tienen que cumplir un joven especial. ¡Cheche Dios! O como mil palabras con que limpiará el joven su camino, solo guardar la palabra en Estados Unidos. ¡Solo guardar la palabra en Estados Unidos! No se ha que ver, no se ha que limpiar la peca. ¡No se va a limpiar el pecado! No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. pero en cambio en las palabras que tú vas a levantar cuya la ánimos con estas palabras con buenas palabras también y con jóvenes ay, miren la patoja hay calidades ay, ojos arcos esto es me gusta y con jóvenes también y con jóvenes, serio y con jóvenes de respeto digo, ay, esta chava si me gusta ay, esta chavita pero unos, otros que todavía pero casi todos los jóvenes con quien limpiará el joven su camino solamente la palabra del Señor muy bien muy bien muy bien muy bien hoy es el momento de aclarar dos, tres palabras y con estas palabras y con estas palabras Dios, el cachalaje ya no chiquín, chiquín que ya se va a animar pero yo creo que el cachalaje no van a animar con las palabras dulces ¡Amén! 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 Muy bien ¡Amén! ¡Amén! este van a ser ministros grandes este dan el diezmo de ofrendas van a ser bendecidos son bendecidos hermanos todavía están de pie las dos hermanas y el hermano hermano Domingo y su mamá María Castro de León Domingo Luciano y su amada esposa y todavía antes que van a orar y su mamá y su mamá ¿Eso es lo que tiene que ser? No es lo que tenemos. ¿No es muy bien? ¿No es lo que tenemos? No es lo que tenemos. No es lo que tenemos. Pero tenemos que estar en el Señor. Tenemos que seguir. Aquí tenemos diezmas. Aquí tenemos que estar en las conferencias. Aquí tenemos que estar en las permiso. Aquí tenemos que estar en las bendiciones. y fueron bendecidos según las estadísticas no hay nada hermanos no hay nada hermanos no hay nada hermanos no hay nada hermanos por la palabra del Señor Señor Jesús la familia Padre Santo Dios María Castro de León Señor en Estados Unidos por favor Señor se alarga vida más se ha bendecido más a mi hermano Miguel Gregorio Pucastro Señor se alarga vida Señor por favor Señor Señor Ocheral María Castro de León Señor se alarga vida muy llaman el Juan de Chaveta Chatechichima Diario y se alarga a bendecir Señor también Señor hermano Domingo Luciano caban bendecir señor y su amada esposa y la familia por favor señor Jesús también padre a mi hermana señor su amada esposa hermano Miguel Gregorio Pucastro señor caban va bendecir en el ministerio santo señor caban va bendecir señor caban va bendecir señor señor padre santo señor maestro bueno caban va bendecir señor toda la familia padre santo en el nombre de Jesucristo de Nazareno Dios Dios va chichela señor Dios va chichela señor en el nombre de Jesucristo de Nazareno Dios va chichela amén Dios va chichela hermano Luciano Dios quichela bendecir hermano va con todo barcarima y al mismo tiempo que Dios chichela que cheras Dios Dios hermano Luciano Dios que cheras y también que chichela hermano Miguel Gregorio Pucastro Dios chave la invitación hermano desde Estados Unidos chatechablu buk Dios chave chelar la afirmación le colic presente Dios va a bendecir sigues orando sigas prosperando tenés una visión grande chepanaba chave chepanaba bendecir Dios chavui chave chico ojoraz Dios chenevaj chelar cheno chavui chen chavui chelar Dios chave hermanos Dios que tu bendecir sigues adelante si Dios que van permitir que peche no chelar ahora si Dios chichela pues si Dios que van permitir que peche no chelar Dios hermano pastor Dios por peche ral también porque sin la afirmación Dios